Bien amigos, ya estoy de regreso en este cuarto y último segmento de Carlos Ok en la radio de esta semana. Venía hablando de los amortiguadores, el nacimiento y la importancia de los amortiguadores, la evolución de estos desde 1950, 1960 hasta 1982, donde se introducen cambios fundamentales en los amortiguadores y luego el tercer segmento de cuándo es necesario cambiarlos. Entonces aquí hay que tomar en cuenta de lo que he venido comentando, si ustedes quieren o les interesa saber exactamente qué hacer con los amortiguadores que son fundamentales en la parte de la seguridad vehicular, que junto con el sistema de frenos y los neumáticos generan un nivel de seguridad amplia, además del confort y la comodidad que entregan los amortiguadores cada vez que uno se sube a un vehículo para conducirlo. Y no solamente para conducirlo, sino también para actuar como acompañante vehicular. Entonces los amortiguadores ejercen una función muy importante porque fíjense ustedes que si los amortiguadores tal vez han subido algún vehículo, no solamente a un automóvil, sino suben de repente a una combi, a un vehículo de transporte público y si los amortiguadores están en malas condiciones cuando los choferes pasan por un rompe muelles, una jiva o una protuberancia que hay en la pista, entonces se van a dar cuenta del golpe muy fuerte que sienten, incluso le va a hacer doler los riñones a ustedes si están sentados en la parte de atrás. Entonces la importancia de los amortiguadores es tal que hay que cuidar a los amortiguadores si nosotros tenemos algún vehículo hay que cuidarlo, no solamente los amortiguadores, sino todos los componentes del vehículo porque no son baratos. Los amortiguadores, un juego de amortiguadores dependiendo de la marca, de la procedencia, del modelo del vehículo, tienen un costo diferente. En algunos casos estos amortiguadores pueden estar en soles encima de los 100 dólares. Entonces estamos hablando pues 100 dólares, 360, 360 o 370 soles incluso puede superar los 100 dólares, puede llegar a 150 dólares dependiendo obviamente del modelo de la marca de vehículos. Si son marcas premium ya esos amortiguadores son más caros y los semi premium de manera similar son caros, también son mucho más caros que los amortiguadores de cualquier vehículo de consumo masivo. Los vehículos de consumo masivo son mucho más baratos, pues si se puede colocar incluso piezas, componentes que no sean incluso las originales, pueden ser unas similares de diferentes procedencias del mundo. En el caso de algunos vehículos premium no soportan componentes de imitación. Hay que colocarle los componentes originales y los componentes originales, si bien es cierto tienen un ciclo de vida más alto, también tienen un costo más alto. Entonces hay que cuidar los componentes del vehículo y hay que cuidar en general al vehículo. ¿Cómo funcionan los amortiguadores? Los amortiguadores tienen dentro unos dispositivos internos que a través del flujo de aceite, del aceite que llevan dentro, ese aceite circula dentro de los componentes a través de un conjunto de válvulas que hacen que se genere una resistencia, por eso que el amortiguador cuando está nuevo ejerce una presión de manera tal que funciona correctamente. O sea, el amortiguador no se va, digamos, hacia abajo como ocurre con un amortiguador fallado. Un amortiguador fallado, si ustedes lo tienen en la mano, lo presionan, el amortiguador fallado inmediatamente se va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque esas válvulas que generan esa resistencia ya no sirven, ¿no? Y esas válvulas que están dentro de las cámaras del amortiguador están deterioradas como otros componentes que tiene el amortiguador. Entonces eso ya está afectado y eso significa que hay que cambiar ese amortiguador. Entonces, si sacan, lo llevan a un servicio técnico, a un especialista en amortiguadores, en suspensión, hacen que saque el amortiguador, él les va a mostrar, el especialista les muestra el amortiguador, ustedes le piden que presione y se van a dar cuenta que esa fuerza hidráulica, esa fuerza que tiene, esa presión ya no la tiene. Esa presión se perdió porque esas válvulas internamente ya no sirven. Puede ser que por ahí les digan que esos amortiguadores se pueden arreglar, se pueden mejorar, de repente por ahí los arreglan, pero el arreglo tal vez resulte en un gas inútil porque la verdad no sabemos en Carros OK cuánto tiempo le va a durar esos amortiguadores que están siendo como reconstruidos, ¿no? Entonces puede ser que les dure no sé qué cantidad de kilometraje, pero lo más recomendable es cambiarlo porque ese gasto que van a hacer puede ser inútil porque nuevamente van a tener que llevar el vehículo al especialista al taller de amortiguación para que se lo saque, lo retire y le renueve por otros y van a gastar doblemente. Entonces es mejor juntar el dinero y comprarse amortiguadores nuevos en lugar de reconstruirlos o querer reconstruirlos porque por ahí les van a decir que lo reconstruyan. En Mili Barba también tocó ese tema, recuerdo sobre el tema de que por ahí le dicen a ver, hay que arreglarlos, hay que reconstruirlos. Bueno, pues ella en la camioneta que usa prefirió pagar y decirle, bueno, ¿sabe qué? Siguiendo la recomendación de Carros OK, mejor yo le pongo nuevos, ¿no? Y eso es lo que hizo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los amortiguadores que, repito, no son baratos. Cuando estas válvulas estén afectadas ya no haya ninguna resistencia, esa presión que ejerce el amortiguador prácticamente se ha iluido, se ha vencido, se ha deteriorado. Entonces ya definitivamente ese amortiguador tírenlo al tacho, ya no sirve ese amortiguador. Se pueden llevar el amortiguador de repente, si son amantes de vender las cosas, de vender todo, bueno, ahí tienen fierro que lo pueden vender pues al peso, ¿no? Pero no sirve realmente ya, ¿no? Por ahí hay alguna gente que compra este tipo de cosas viejas, de cosas que ya no sirven. De repente, si ustedes son amantes, llévenlo. Nosotros les recomendamos que lo tiren al tacho de basura en un lugar donde no contamine realmente, ¿no? Porque eso ya no sirve. Entonces, un amortiguador bueno permite que controle las oscilaciones que hace la suspensión. Voy a tratar también en el siguiente programa sobre la suspensión, porque cuando la suspensión está mal, se van a dar cuenta que la llanta se va a afectar, el neumático se afecta. No solamente el amortiguador forma parte de la suspensión, hay otros componentes más de la suspensión que llevan a que ésta se afecte. Entonces, eso lo voy a tocar en otro programa, en el siguiente programa que invito a que ustedes lo revisen. Y también lo pueden escuchar a través de Spotify, porque en Spotify también nos hemos asociado con Spotify para desde ahí transmitir nuestros programas. En este caso, el de la radio y también el de Carlos O'Keyel Magazine Automotriz, que se retransmite por diferentes medios de comunicación, como es la 97 FM Estéreo en Perú, Radio Perú Inca, también en Estados Unidos a través de Perfecta Radio y a través de su sitio web de ellos, de Perfecta Radio, a través de su Facebook, de su YouTube, a través de también la 97, a través de su Facebook, a través de su aplicación, que acaban de lanzar también una aplicación, a través de Perú Inca, también que ahí nos ven, nos escuchan bastante y nos ven bastante, porque su grupo es casi de 190 mil personas, es un grupo muy importante. O sea, tenemos muy buena llegada, por ejemplo, con Radio Perú Inca también y con los otros medios de comunicación, sobre todo por la televisión, que salimos todos los sábados de 7 a 8 de la noche, a través de Canal 717 de Cable Más. Y a través de Spotify y a través de nuestra zona de la radio, pueden ustedes ingresar a carrosok.com, la radio. Y si quieren comprar y vender algún vehículo, lo pueden ubicar en el 998-24-3923 o le adicionan el más 51 al 998-24-3923 vía WhatsApp, si están tratando de comunicarse de otro país del mundo. Bien, entonces ahí tienen ustedes ya cuatro segmentos de este programa, donde he hablado casi de manera intensa sobre los amortiguadores que controlan la oscilación de la suspensión. De esta forma, el amortiguador sube, el pistón que tiene dentro sube y baja, de manera tal que el aceite que está dentro fluye a través de este pistón para que de esta forma el amortiguador ejerza una función correcta. Para controlar el paso del aceite, el amortiguador tiene unos barrenos ubicados en el cuello del pistón y unas ranuras que se hacen en el asiento de la válvula de expansión. Entonces está también el resorte de expansión que mantiene la válvula bajo presión controlada. Estos tres componentes, estos tres elementos que tiene el amortiguador, determinan la fuerza del amortiguador conocida como resistencia hidráulica. Entonces aquí tienen ustedes, fíjense, que no solamente es el amortiguador como tal, sino la válvula que tiene dentro, las válvulas, el pistón que sube y baja a través de la lubricación con el aceite que circula internamente para que ejerza una presión correcta y a través del cuello del pistón y las ranuras que tienen en el asiento de la válvula de expansión, esta trabaje de manera adecuada y de manera correcta. Entonces aquí ya tenemos, fíjense ustedes, un elemento de sumo valor para que ustedes ya tengan un conocimiento más amplio y sepan exactamente por eso que les decía que es preferible que cambien el amortiguador porque el pistón que lleva dentro, ese pistón de repente puede que esté bien, pero de repente ya con el uso del tiempo ya tal vez te pueda ver afectado también sobre todo las válvulas y esas válvulas que están dentro ya no va a dejarse la misma presión. Entonces para que el amortiguador actúe, para que el amortiguador actúe correctamente, el pistón hace una función de subir y bajar. Entonces el pistón necesita bajar de manera tal que logra que el aceite que está en la parte interior del pistón fluya a través de ese. Se fluya, sube y baja, ese pistón en cada oportunidad que el vehículo está caminando, se está conduciendo, sube y baja, hace, oscila la carrocería y entonces en ese momento ejerce una presión y lo amortigua para que no se afecte la carrocería. Y eso es justamente porque está trabajando bien el amortiguador, está trabajando bien el pistón y están trabajando bien las válvulas que están accionadas, ese pistón está accionado por el aceite que sube y baja de manera tal que de esta forma ya trabaje correctamente. Cuando se afecta entonces ya esto se modifica totalmente. Entonces aquí estas son las fuerzas que se generan en el amortiguador denominada resistencia hidráulica y esa resistencia hidráulica es la que hace que el pistón trabaje correctamente. Bien amigos, entonces acá tienen ustedes ya un programa con tips y recomendaciones sobre todo ya haciéndoles conocer exactamente cómo es que surge el amortiguador, cómo es que el amortiguador se genera como componente de valor, de importancia para el vehículo para que lo cuiden también, para que lo cuiden y sepan exactamente que si se afecta van a afectar al vehículo. Regreso la siguiente semana para seguir hablando más de carro, voy a tocar sobre suspensión vehicular y visite nuestro sitio web, ahí está carrosoquet.com, también estamos en Estados Unidos, muy pronto estaremos en México, en Brasil, en Europa, en Asia y en diferentes países del mundo. Saludos desde este programa, les envío todos los saludos y les doy las gracias a todas las personas que se han suscrito y a quienes no se han suscrito a nuestro canal de videos, Háganlo, háganlo porque los programas que desarrollo tienen la finalidad de apoyarlos a ustedes y es justamente para ustedes que se desarrollan estos programas de manera semanal. Los espero en el siguiente programa de Carlos Ok en la radio.